La colocación de torres y sistema electromecánico de la primera estación del cablebus en Uruapan ya presenta un avance del 80%, informó el gobernador Alfredo Ramírez Bedoya. En recorrido por la obra de inversión multianual, el mandatario supervisó los trabajos que realiza la empresa austriaca Doppelmayr y Gami Ingeniería e Instalaciones, encargadas de construir este sistema de transporte seguro, ecológico e incluyente. Se explicó al gobernador que la primera estación lleva un avance significativo en la colocación de las 11 torres que la integran, por lo que se prevé que en próximas fechas quede completada de acuerdo al proyecto. La secretaria de Desarrollo Urbano y Movilidad, Gleidis Butanda Macías, recordó que el cablebus de Uruapan constará de seis estaciones con 47 torres en total para un recorrido de 8.4 kilómetros de longitud. Además de que contará con obras complementarias como áreas verdes, deportivas y desparcimiento familiar, pavimentaciones y senderos seguros. En tanto, el gobernador adelantó la posibilidad de que la primera etapa del cablebus se inaugure en 2025 con beneficios directos para los ciudadanos que usan el transporte público y el turismo. Estamos amigas y amigos aquí a mis espaldas en lo que será, en lo que es ya la primera estación del teleférico de Uruapan. Ya están haciendo el montaje de la estación, de las torres. Esta obra ya me comprometí con la doctora Claudia Sheunbaum, la presidenta de México, a que en septiembre del próximo año 2025 la vamos a estar inaugurando con Carlos Manso, presidente municipal de Uruapan. Te mandaste a la duera, la presidenta. Carlos me preguntó que cómo ibas en Uruapan. Le dije que muy bien, que estamos trabajando en equipo. Y está Gladys Butanda, secretaria de Desarrollo Urbano, que es la secretaría encargada de esta importantísima obra del teleférico de Uruapan. Y también está Rogelius Arasúa de SCOP, Obras Públicas, el director de Obras Públicas también aquí, secretario del municipio. Vamos muy bien. Estas son obras de un estándar mundial, de estándar europeo. Tienen una ingeniería de clase mundial. Y bueno, la calidad de Doppelmayr en todo el mundo es la misma. Así que aquí vamos a tener un servicio de transporte público económico, ecológico, seguro e inclusivo. Eso es muy importante. En cada estación va a haber elevadores para las personas con discapacidad. Este es un transporte para todas y para todos. Así que, presidente, te saludo de nueva cuenta. Estamos apoyando mucho a tu gobierno, mucho a Uruapan, al pueblo de Uruapan. Y bueno, tu opinión de las obras. ¿Cómo vamos? Pues agradecerte, gobernador, por todo el apoyo que se ha mostrado en estos dos meses y medio de gobierno. Esperemos que continuemos trabajando en una manera coordinada, en armonía y, sobre todo, haciendo todo el esfuerzo institucional para que se pueda entregar un mejor Uruapan. Sabemos que hay muchas dificultades en muchos temas, problemas estructurales, de seguridad, de servicios de salud, de infraestructura. Pero si trabajamos de manera coordinada, trabajamos por el bienestar social de Uruapan, estoy seguro que en el 2027 habremos de entregar buenos resultados a Michoacán y a Uruapan, desde luego. Estoy de acuerdo, mi estimado presidente. Gladys, ¿la obra cómo vamos? Estamos muy bien, gobernador. Como pueden ver en la parte de atrás, ya vamos a un 80% de avance del sistema electromecánico. Y como nos ha instruido nuestro gobernador, el teléférico no llega solo. Viene con una serie de obras complementarias, como pavimentaciones, senderos seguros. Estamos listos para que esto muy pronto sea una realidad. Esta cubierta electromecánica y esta primera torre, pues es esta primera torre. Entonces, mientras Toppen trabaja en todo el componente electromecánico de este centro, nosotros estamos en la cimentación de toda la estación de cabina. Sí, cabina. Es correcto. Nosotros ya estamos por... ¿Cuántos cabinas vamos a tener? 98? 91. 91 cabinas, ok. Es correcto. Ya, bueno, esta sincronización con Toppen ya no la vamos a hacer. No, ellos trabajan acá, nosotros trabajan allá. Y luego aquí va a haber un cambio. Cuando ya yo monte la estructura metálica, Toppen se cambia hacia el que es. Toda la infraestructura del parqueadero y ya nosotros nos vamos con toda la estructura del parqueadero. Claro, esto es el proceso de colocar toda la envolvente en la capa, ¿no? Sí. Y obviamente la envolvente, como estamos viendo, es la rienda. Toda la parte de abajo es un material metálico. Sí. Pero ya en la parte del borde es un vidrio. Ok. Sí, es un vidrio y obviamente es una forma de matizar un poquito. Gobernador, pues obras con sentido humano mencionaba hace unos momentos. Sí, claro, ya podemos ver cómo está aquí con el presidente municipal, con Carlos Manso. Podemos ver cómo ya está la primera estación del teleférico de Uruapan. Es una obra de clase mundial con estándares internacionales, estándares europeos. Podemos ver que ya están colocando la primera y ya podemos ver qué ruta va a seguir. Aquí ya podemos ver las otras torres. Y estas estaciones todas van a tener elevadores para las personas con discapacidad. Es decir, es un transporte público incluyente, es un transporte público ecológico, seguro, rápido y al mismo costo del transporte público normal que tenemos aquí en Uruapan. Pues vamos avanzando muy bien. Me da mucho gusto el día de hoy poder regresar a Tlajumulco. Venimos a entregar esta obra. Hoy lo que podemos ver es lo que nosotros creemos que tiene que ser la educación pública. Las instalaciones públicas de educación tienen que ser instalaciones de primera, como si fueran escuelas privadas. Y hoy podemos entregar con una inversión de 105 millones de pesos la renovación completa de este CECITEJ, que se convierte así en el más grande que tenemos en Jalisco. Y un elemento fundamental en la apuesta de educación tecnológica que hemos desarrollado, porque aquí tenemos el ecosistema de formación de talento más fuerte de todo México. Y parte de ese ecosistema fundamental son estos centros educativos. El CECITEJ forma parte fundamental de esa apuesta. Estamos realmente emocionados. Estas instalaciones de primera que dice el gobernador tienen una razón de ser muy concreta. Acaba de ofertarse apenas la carrera de mecatrónico. Y esta carrera en semanas se llenó. El próximo febrero arrancan dos grupos, uno matutino y uno despertino. Es una de las carreras más populares. Jóvenes a poner todo su esfuerzo y mucho éxito en lo que viene. Este que será uno de los planteles más grandes, que podrá albergar más de 1.500 alumnos que tienen instalaciones de primera. Y que eso nos invitan a que podamos seguir trabajando juntas y juntos por un mejor municipio. Estamos muy contentos, gobernador, de que hoy podamos tener esta condición con estas instalaciones. Que sigamos pensando en la educación como la mejor forma de poder transformar nuestra sociedad, nuestro entorno. Enhorabuena, gobernador. Bienvenido una vez más a tu casa, a Tlajomulco. Como siempre, a traer muy buenas noticias. Hoy nos convertimos en un oasis en medio de Tlajomulco con estas instalaciones integrales. Estas instalaciones hablan de la gran sabiduría y la gran visión que tuvieron en acertar en este tipo de cosas. Enhorabuena, muchas gracias. Yo quiero que este sea un espacio que nos inspira a todos a tener una mejor comunidad. Santa Fe y Chula Vista tienen que ser un lugar seguro, que nos dé orgullo. Tenemos que construirlo entre todos. Vamos a seguir trabajando para que eso sea posible. Y por lo pronto, el día de hoy, pues entregamos esta instalación al servicio del pueblo de Tlajomulco y al servicio de todas y todos ustedes. Que viva Tlajomulco y que viva Jalisco. Muchas gracias. Gracias. El hospital va a comenzar a funcionar a finales de este mes. Inversión que hizo Cuitláhuac. Amigas, amigos, estamos en Uruapan, Michoacán, la perla de Tupatizio. Estamos con Carlos Manso, presidente municipal. Carlos, mucho ánimo. Gracias, gracias por tu apoyo. Gracias, amigo. Y estamos con Gladys Butanda, la secretaria de Movilidad del Estado, Rogelio Sarasúa, secretario de Obras Públicas. Esta obra estamos ya inaugurándole, dándole para adelante al Paseo Revolución, aquí en Agrobiología, Guardias Forestales. Y bueno, ya inauguramos los primeros 650 metros de concreto hidráulico. Vamos a hacer la segunda etapa el próximo año. Vamos a iniciar en marzo, abril, de aquí mismo. Vamos a llevar concreto hidráulico, cuatro carriles, mi estimado presidente, hasta La Pinera, hasta este lugar muy emblemático de Uruapan, de paseo de fin de semana, La Pinera, en Uruapan. Entonces, vamos a hacer en mi gobierno, nos faltan tres muy buenos años como gobernador, y vamos a hacer el Paseo Revolución hasta la salida a Lombardía, donde está el monumento a Zapata, allá por su pimito. ¿Y cómo ves la obra, presidente? Muy bien, agradecerte, gobernador, todo el apoyo que estás reprendando a nuestro gobierno, al municipio de Uruapan. Vamos a seguir trabajando de manera coordinada en muchos temas, obra pública, seguridad, salud. Vienen tres años de mucho trabajo. Vamos a ir rescatando a Uruapan, pues, del abandono que se quedó durante muchos años, y estoy seguro que con tu apoyo, con el apoyo del gobierno estatal, de las secretarías de tu gabinete, Uruapan en el 2027 va a entregar buenos resultados. Muchas gracias, y ya saben, que trae el sombrero bien puesto. Eso, claro que sí. A ver, Gladys, platícanos de la obra, esta obra que se concluyó, que ya está funcionando, y la próxima obra que va a ser continuidad de esta. Así es, gobernador, como bien saben, pues, con esta nueva forma de construir, bajo la Ley de Movilidad y Seguridad Vial, estamos garantizando cruces seguros a lo largo de todas las vialidades, implementarnos nuevas ciclovías, espacios también de recreación, mobiliario urbano, iluminación, semáforos para personas con discapacidad, y continuaremos con este mismo esquema hasta el Parque La Pinera. Muy bien, bueno, pues, mucho ánimo, y ya lo decimos, Michoacán hoy es mejor. Gracias. Después de dos años podemos arrancar esta obra, que va a beneficiar bastante a este sector, que hacía muchísima falta, y que sobre todo, pues, nosotros lo vivimos, lo caminamos aquí, estuvimos aquí en estas casas de aquí a un lado, en reuniones. Si un presidente quiere hacer las cosas, se ve, sobre todo se siente y se ven los hechos palpables. Al día de hoy yo creo que esa satisfacción es personal, es una satisfacción de cumplir, de que no se quede en palabras, sino que se hagan. En pocos días de haber iniciado, estamos decididos a cambiar de la cara a nosotros. Gracias.